Saludos a la Madafreaker y bienvenidos a un nuevo vídeo donde hoy me apetecía hoy tener una de estas reflexiones. Hacía mucho tiempo que no teníamos reflexiones en el canal. Bueno, si, cuando hice lo del tema del final del salseo y demás, y esos vídeos, eso sí fueron reflexiones. Estaba yo dándole vueltas, hace nada han salido las consolas de nueva generación y quería comentaros la situación que yo estoy viendo que realmente me está dando penilla, me está dando pena. No os dejéis engañar, o sea, yo soy tan loco como cualquier otro, aunque ya no por el tema de las consolas nuevas que me las traen bastante al fresco. Yo abandoné el tema de lo de las consolas nuevas, pues, la Play 3. O sea, ya la Play 3 ya no la tuve como nueva. La Play 3 me vino ya muy entrada, la Play 4, y fue por un regalo de mi amigo Berto. Yo me he quedado muy estancado en el mundo retro, cuando no era retro. Yo me he quedado por esa época las consolas nuevas, los juegos nuevos, sí que hay algunos que me llaman la atención, incluso en Play 3 he disfrutado de auténticos juegazos. Pero no es lo mismo que como lo que yo sentía, por ejemplo, con PlayStation 2, con Drinkas, y sobre todo, sobre todo con Super Nintendo. Sí, también he tenido NES, he tenido Amstrad y demás, pero para mí la Super Nintendo fue lo más. Pero me estoy yendo por otros lados, esto no es lo que yo os quería comentar. Yo estoy yendo, madre mía, siempre igual, claro, como grabo por la mañana y vivo enfrente de un colegio, pues, el tema del recreo y todo eso, pues, no los comemos con patatas. Bueno, os estaba diciendo, a mí me está dando mucha pena la situación que yo estoy viendo, y no por los especuladores ni demás, que de esos ya he hablado largo y tendido en ese canal. No, 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 no. Por vosotros, la gente, ¿no? Os es... A ver, vuelvo a decir, no me entendáis mal. Yo soy tan fan como cualquiera de vosotros, a lo mejor no en el tema de consolas, pero sí en otros aspectos, como en el mundo del cine, ¿no? Por ejemplo, Star Wars, tengo que ir a ver la película el día del estreno. O sea, el estreno de Star Wars, quitando Han Solo, que ni siquiera fui al cine a verla. Porque yo, esa película no es Star Wars, y me arrepiento de haber ido a los estrenos de... de esta última trilogía. Pero bueno, por lo menos todo lo anterior sí me lo he tragado en... en días del estreno. Y... bueno, y más... y bastantes más cosas, ¿no? Que... que me gusta, pues, tenerlo el primer día, el primer día. Pues como a vosotros las consolas, pues, el primer día. Pero no tengo esa locura. Veréis, a ver, como... como voy. Ha salido la Playstation 5. La Xbox SX parece que os he importado a todos tres pepinos. Ha salido la Playstation 5, colas enormes. Gente reservando para luego venderlos por... por plataformas de segunda mano. Gente comprándolo a esos precios de 800, 900, 1000 euros, 1100... Una locura brutal. Que yo no llego... yo logro entenderla, pero también a su... a otro modo no logro entenderla. Yo logro entender que vuestra ansia, vuestro afán de tenerlo el primer día... Pero si no se puede tener el primer día, tampoco pasa nada. O sea, vais a pagar más por hacer el primo. Porque los juegos que hay... son juegos multiplataformas... que se pueden jugar en Playstation 4. ¿Qué está saliendo de novedoso para Playstation 5 que no puede jugar a Playstation 4? Luego también, desde hace ya bastantes años... Las compañías de consolas nos utilizan como beta testers. Sacan una consola... funciona... a... a cuatro tiempos... Funciona a cuatro tiempos... Se joden... se sobrecalientan... le salen 25 millones de cosas... Los usuarios se quejan... Y ellos hacen una segunda versión... Más pequeña... más barata... y con los errores mejorados... O sea, con los errores... subsanados... Salen otros... porque siempre va a haber algún que otro error... Que es por el ego de decir... Oh, mirad, me he detenido la consola el primer día... Es que... ¿Y eso qué soluciona? Es que no lo... no... Esas son las cosas que yo no logro entender... Yo, por ejemplo, Star Wars... ¿Vale? Que yo os acabo de decir que... El estreno de Star Wars... Bueno, pues si no he podido ir al estreno... Que siempre he podido ir porque siempre hay entradas... De eso de que se agotan las entradas... Yo he podido ir a ver Vengadores el día del estreno... Siempre hay entradas... Pero si no hubiera habido entradas... Pues hijo, pues mala suerte... Pues voy al día siguiente... Y ya está... De hecho, ha habido películas de Star Wars que he ido a verlas al preestreno... Y otras al estreno... O sea, no pasa nada... Es que no pasa nada... Es, digamos... Una cosa como para mí... Yo me gusta ir al cine a ver... Esas cosas al estreno... Pero si hubiera ido... Al día siguiente del estreno... Porque no hubiera habido entradas... Pues chico, pues voy... Y ya está... Y no se acaba el mundo... Y no compro entradas en la reventa... Como está pasando... Es que no... Es que... Es ahí donde me llegaba a mí el asunto... Que me está dando a mí mucha pena... La situación de la gente... Gastándose 500... O sea, primero que la consola cuesta 500 pagazos... No me parece... Me parece cara... Pero no me parece cara a la vez... O sea, me parece un precio normal... Y eso es el precio que yo vaticiné que iba a costar... Otra vez, eh... La Serena... Yo vaticiné que iba a costar 500 pagos y 400 la edición... La edición digital... Eh... Pues ya son 500 pagazos de lala, eh... Pero que haya gente que esté pagando más... Por... No sé por qué... Vamos a ver... Con lo fácil que sería... Ha salido una Playstation 5... Fenómeno, fantástico... Te la quieres comprar... Enhorabuena por ti... Yo no la voy a comprar... Tú la quieres comprar... Enhorabuena por ti... Eso no es criticable... Para nada... No está... Han salido pocas unidades... Mala suerte... No has podido hacerte con ella... No te desesperes... Tú sigue con tu Playstation 4... Si al final vas a tener Playstation 5 a las puertas... Y mientras tanto a lo mejor van solucionando todos esos problemas que... Que puede derivar la consola ahora... Y que van a salir... Eh... Ediciones especiales... ¿Qué crees? ¿Que no va a salir una edición especial de God of War? Cuando saquen el siguiente juego de God of War... Pues a lo mejor se interesa esperar a que saquen la edición de God of War... Por ejemplo que... Que tampoco... Que no sé si saldrá o no... Que yo no estoy metido... Yo no soy de Sony... Pero... Comprar ahora una consola... Ya no solamente me fui a la Playstation... Me fui a cualquier compañía... De primer día... De salida... Me parece una auténtica locura... Es gastar un dinero... Estarse pegando con gente... Gastarse un dinero... Para ser... Eh... Beta-testers... Esperaros... Esperar... Pongamos que yo me quisiera... Que me quisiera comprar la Playstation 5... Ni siquiera se me había... Planteado a mí... El buscarla de... El primer día de salida... No... Yo seguiría con mi Playstation 4... Que tampoco la tengo... Pi-pi-pi-pi... Mi Playstation 4... ¡Oh! Mira ha salido un juego... Como es multigeneracional... Pues me da lo mismo... Lo puedo jugar en Playstation 4... Y lo juego... Ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti... Va avanzando el tiempo... Va a pasar... Y llega... Pasa un año... Pues mira... Y ya en un año se asegura... Que hay Playstation 5... Por todos los sitios... Pues es... Compré la Playstation 5... Y a lo mejor más barata... Y a lo mejor ya está... Una versión nueva... Que bueno... Las versiones nuevas suelen salir a los dos años... Una cosa así... La... La PS5 Slim... Que sería una buena idea... Pilarse la PS5 Slim... En vez de esta... Más bien por el tamaño... ¿No? Que es que... Y a mí me parece... Y a mí me parece... A ver... Esto no es que una... No quiero que... No estoy criticando a Sony... Ojo eh... Pero eso sí que voy a decir... Que a mí me parece fea como un pie... En las fotos... Cuando empezaron las ainas y imágenes... Me parecía bonita... Pero es que ese color azul raro... Del centro... No sé... Me da sensación como de plástico malucho... Y es por el color ese... El tema del... Blanco de los lados... No, no... Ese está bien... Pero yo se lo hubiera puesto ahí un negro mate... Por ejemplo... Y hubiera estado más... Más... Más guapo... Creo yo eh... No lo sé... Pero eso ya son... Eso ya son pijotadas... Miras... Y esto es lo que yo os quería comentar... Esta... Ansia... Esta locura... ¿No? De... De tenerlo el primer día... Y haciendo... Auténticas barbaridades... De pagar... 400 euros más... Por una consola... A un especulador... Porque no sois capaces de esperaros... Es lo que yo ya hablé en su momento... ¿Os acordáis cuando hablé de los retrotalibanes? Pues también hablé... En los vídeos posteriores... Hablé de los ansias... ¿No? Que son los que alimentan a los retrotalibanes... Aquí no existe retro... Pero ese es el mismo principio... La especulación... Pero que la especulación existe... Porque existen los ansias... Yo lo quiero todo ya... Yo lo quiero todo y... Será el plan... Take my money... Pues luego no nos quejemos... A mí... A mí lo que... El que tú pagues mil pavos por una consola... Me la trae al... Fairo... O sea... Porque claro... Yo como no lo voy a pagar... Tú puedes hacer con tu dinero lo que te salga de las narices... Que qué... Estás buscando el que te timen... ¿No? Dice... Busco timadores... Razón aquí... Y vas a... O sea... Estás dispuesto a que te timen... Si pagas mil pavos por una Playstation 5... Este vídeo más bien era pues... Para esas ansias que está teniendo todo el mundo... Que se está volviendo loco... Pues... ¿Qué es lo que yo no logro entender? Pues si no lo consigues... No lo consigues... Y ya lo conseguirás dentro de un año... ¿Por qué la tienes que tener ahora? Relajaos... No sé... Me da como... Es muy triste... Me da... Yo veo esto como... Como una cosa muy triste... Que lo has buscado para tenerlo de primera mano... Y lo has encontrado... Pues oye... Pues mira... Pues muy bien... Pero el volverse... El haberse vuelto loco como se está volviendo la gente... O como os estáis volviendo... Pero no sé si los que me estáis viendo... Sois de esta parte que... Es una enorme parte... Por eso seguro que a algunos de los que me estáis viendo... Se estáis identificados con lo que estoy diciendo... ¿Habéis hecho esta... O sea... ¿Estáis con esta locura? Y es como... Oye... Chicos... Relajados... Relajados... Que hay cosas importantes... No esto... Que si no lo consigues ahora... Lo conseguirás dentro de tres meses... Seguir con vuestra Play 4... Pues nada amigos... Esto era lo que yo... Os quería... Comentar... El... Toda esta situación vivida con la PlayStation 5... Y nada amigos... Ya nos vemos en próximos vídeos... ¡Frikis saludos! No cambien de canal... ¡Frikis saludos!